Yo quisiera olvidar la tristeza Que a mi vida la viene embriagar Si supiera el desprecio que hoy siento Pero un día las tendrá que pagar Cuando sientas desprecio del tiempo Sé muy bien que te vas a acordar Porque amor y cariño sincero Sé que nunca lo habrás de encontrar Ahora vives buscando cariño Pero todos te lo han de negar Porque saben que no eres sincera Solo buscas burlarte o mar Con tu vida zarosa que llevas Sé que pronto te vas a acabar Tú llorando vendrás a buscarme Porque tuya feliz no serás Ahora vives buscando cariño Pero todos te lo han de negar Porque saben que no eres sincera Porque saben que no eres sincera Porque tuya feliz no serás Pero todos te lo han de negar Pero todos te lo han de negar Pero todos te lo han de negar Sé que sea ni tu amigo En un tiempo fuiste en mi vida La ilusión de mis sueños dorados Hoy maldigo mi suerte al mirarte Porque has hecho de mí un desgraciado En tus besos En tus besos me diste veneno Me enrucaron tus ojos traidores Yo creí que era buena Y si sea me engañaron Tus altos amores Lo que fuiste en mi pobre vida No lo quiero jamás recordar Tus traiciones me han envenenado Ya no quiero ni oírte nombrar Quedas libre pa' que hagas tu vida Y la disfrutes con el que tú quieras Porque no eres más que una perdida Y le entregas tu amor a cualquiera En tus besos me diste veneno Me embrucaron tus ojos traidores Yo creí que era buena Y sincera me engañaron Tus altos amores Si estoy sufriendo Tuya es la culpa Me abandonaste Pobre de mí No es cualquier cosa Lo que tú has hecho Dañar mi vida Mi porvenir Fue yo confiado En que eras sincera Te di mis besos Todo mi amor Más que otra cosa De ti se espera Eres perversa Que eres perversa De corazón Hoy todos mis amigos Me dicen El abandonado ¿Por qué Porque me ven solito Llorar Como un desgraciado Si estoy sufriendo Tuya es la culpa Me abandonada Me abandonaste Me abandonaste Me abandonaste Pobre de mí No es cualquier cosa Lo que tú has hecho Dañar mi vida Mi porvenir Mi porvenir Mi porvenir Mi porvenir Mi porvenir Más que otra cosa Más que otra cosa De ti se espera Más que otra cosa Más que otra cosa Y eres perversa De corazón Más que otra cosa Hoy todos mis amigos Me dicen El abandonado Porque me ven solito Llorar Como un desgraciado Más que otra cosa Ya estoy, ya estoy hundido en el mercado Soy un, soy un borracho sin razón Pero allá, allá, no me quiero acordar Que la culpable es ella, pues qué fatalidad Le di, le di todito el corazón Jamás, jamás pensé en su vil traición Pero allá, allá, que sirvan mal hijos Que esa mujer ingrata al vicio me arrastró Yo la, yo la adoraba de verdad La muy, la muy canalla me engañó Pero allá, allá, maldito sea el amor Nos llena de ilusiones y es nuestra perdición Yo que, yo que nunca pensé en tomar Borra, borracho la voy a acabar Pero allá, allá, si la volviera a ver Lo pagaría muy caro la pérfida mujer Rogar, rogar no lo veré y en mí Su amor, su amor siempre de mal decir Pero allá, allá, la mataría mejor Pero rogarle nunca mujer sin corazón Fue cruel, fue cruel esa infeliz mujer Pues no, pues no me supo comprender Pero allá, allá, me dio tanto dolor Yo juro que si a ella le parto el corazón Sigue tu camino, libre está tu ruta Sigue por la calle, velo sin parar Viviendo tu vida, libre y absoluta No vale la pena por tu amor llorar Lamentas tu vida, maldices tu suerte Para hacer que el hombre te dé el corazón Me pides cariño, no puedo creerte Porque ya conozco tu mal corazón Te dicen Cruz Roja, muy bonito nombre Porque tú a cualquiera vas a levantar Como te conozco, todos te conocen No vale la pena por tu amor llorar Dime con quién andas, te diré quién eres Aprendiste mañas que causan favor Culpas al destino de ser como eres De brindar placeres sin sentir amor De que te la adoras, si nada te queda Tú fuiste moneda que ya circuló Sigue tu camino, rodando viajera Ya la primavera pa' ti se acabó Te dicen Cruz Roja, muy bonito nombre Porque tú a cualquiera vas a levantar Como te conozco, todos te conocen No vale la pena por tu amor llorar Tu cruel engaño, por tu negra infamia Con mi mala suerte me voy a alargar A llorar de celos, a morir de pena Lejos donde nunca te vuelvo a mirar Dile a tu conciencia que de mí se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Eso pa' los muertos ya no tiene caso Porque aquel que quiere debe perdonar Quédate en los brazos del amor que tienes Y que mi tristeza no te haga sufrir Deja que me vaya, que al fin ya te quise Deja que me muera muy lejos de aquí Dile a tu conciencia que de mí se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Eso pa' los muertos ya no tiene caso Porque aquel que quiere debe perdonar Quédate en los brazos del amor que tienes Y que mi tristeza no te haga sufrir Deja que me vaya, que al fin ya te quise Deja que me muera muy lejos de aquí En donde nació el quelite, en donde nació el quelite Que no anden los gavilanes, en donde hay cara bonita Que no tengo ojos iguales, soy águila real Me subo al nopal, devoro la víbora de la mar Uy, 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 Y vivo entre muchas flores, ellas son las que se ofrecen, rogando con sus amores Yo solito me hablo y digo, a quien le dan pan que llore Soy águila real, me subo al nopal, devoro la víbora de la mar La carga no le hace al burro, la carga no le hace al burro Lo que le hacen son los palos, las hembras no ven lo guapo Lo que ven son los centavos, habiendo dinero hay todo No le hace que sean casados, soy águila real, me subo al nopal, devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy Anoche estuve llorando, ahora se enterará Pensando que solo tú eras, toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué se aleja? ¿por qué me dejas? Y sabes que en este mundo, sin tu cariño, no he de mí Como azúcar en mi pecho, por Dios no hay derecho No, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas, me voy a morir Anoche estuve llorando, ahora se enterará Pensando en ti, vida mía, el nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido, y en ese sueño Sobre tenerte en mis brazos, se fue enamor Estoy muriendo Como sufre mi pecho Por Dios no hay bello Que no seas así No Ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Borrachera 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 Con la camisa de fuera Eres buena compañera Aliviar el mar de amores Pa' callar los habladores Y hay en los alrededores Que bonitas Que bonitas Las praderas Las praderas Con sus flores Las mañanas son más bellas Cuando aspiro sus olores Mas las noches son mejores Pa' brindar a salud de ellas Sin calmarme los caldores Y pasándome botellas Si murmura Si murmura Que me dura Que me dura Si murmura Si las copas Que emborrachan Son las mismas Que me curan No me importa Andar borracho Pongan copas En hileras Se los dice Un buen muchacho Que siga La borrachera Que ando Briago de amor Ando briago Y muy perdido Que si me gusta el licor Pero no porque sea vicio Porque dicen que me embriago Preguntan mis compañeros Ando briago Porque quiero Y gastando mi dinero Buena razón pueda ser Pero es que así se venena La culpa es la mujer Y como hay malas Hay buena Me enamoré locamente De un encanto de criatura Es como un hierro candente El amor que hoy me partura La hice toda mi vida Como jamás podré amar Cuando se acabe Y el vino Ya no me puedo embriagar Que me embriago Bueno y sé ¿A quién le importa mi pena? Me embriago Y me embriagaré Esa será mi condena Y me embriagaré Y me embriagaré Si me olvido De esa ingrata Que truncó mi vida Ya no hay fe No hay amor Ni esperanza En mi vida En mi vida Todo se acabó Yo no quiero Desearle mala suerte Ni pedirle Que vuelva a mi lado Solo quiero Que subra Como subró Y que le pueda El haberme Abandonado Ya me voy Llevo en mi alma Una herida Su recuerdo No puedo olvidarlo Aunque sé Que destrozo Mi vida Que Dios La juzgue O le dé Su perdón Solo siento Dejar Mis pobres padres Que sus consejos No supe Comprender Hoy el destino Hoy la suerte Me condena Y me conformo Con mi triste Padecer Eres basura Que siempre va rodando Y vas cambiando Cariño Por dinero Nada me importa Que tú andes vacilando Que al fin de cuentas Pues yo ya no te quiero Y en algún tiempo Confiaba en tus caricias Ahora tan solo Me aprendo Con mirarte No tengo culpa De verte con desprecios Porque mi mundo Al tuyo Es muy aparte Cuando camina Solita Por la calle En cada esquina Te espera un pachucón Como basura Te vuela cualquier viento A tu manera Es pa' ser una cualquiera Como centavo Revuelta entre los tres Con tu hermosura Quisiste apantallarme Pero me sobran Si tu hermosura Te vuela cualquier viento A tu manera Te sobra corazón No sé qué tienes En tu dulce boquita Y tus ojitos Que matan al mirar Con tu sonrisa Mi corazón se agita Desde el momento En que yo te supe amar En los jardines Yo he visto unos claveles Con tus ojitos Luego los compare Y comprendiendo Que tu eras muy bonita Aquel momento De ti yo me acordé Aquí te mando Este buque de flores Pa' que los guardes Pa' que los guardes Volveré a cantar Volveré a cantar No se te olvide De regar estas flores Que son recuerdos Del que te supo amar Nada me importa Si pierdo la razón Si pierdo la razón Si eso quiere Si eso quiere Para ti Para ti Que te olvide Si eso quiere Por ti Fuerte Fuerte de eso Nada Pero cualquier otra cosa La tendrás La tendrás La tendrás De mí Será como tú digas Lo que digas Será como tú quieras Lo que quieras Será de una manera Como quieras Como quieras Para ti Será como tú digas Lo que digas Lo que digas Lo que digas Con el recuerdo Ni un gran amor Se pierde toda esperanza Y ese recuerdo Causa dolor Hoy se cumplen ya cinco años Que yo he perdido Mi adoración Cinco años Que yo he vivido En la más triste Desolación Dos años Fuimos felices Y al tercer año Se me enfermó Y aquella dicha Tan grande En amargura Se convirtió Haciéndole mil caricias Yo la trataba Yo la trataba Yo la trataba De consolar Mientras que ella me decía Sé que muy pronto Sé que muy pronto Me dejas Me dejas amada Amada mía Pero yo nunca Te olvidaré Espérame allá en el cielo Que un día contigo Me reuniré Con el amor que te tuve Te fuiste Te fuiste Te fuiste de mi querer Y sin pensar Que muy pronto Tú tratarías de volver Yo te fuiste Yo te quise Con el alma Y con todo el corazón No quisiste Comprenderme Y jugaste con mi amor Hay amores Hay amores en la vida Que me hicieron olvidar Tu cariño falso y sucio Que me hizo hasta llorar Ahora sufres por tu gusto Y hasta piensas regresar No te acerques a mi lado No me empieces a buscar Hoy te odio Hoy te desprecio Sin tenerte compasión Sin tenerte compasión No supiste comprenderme No tuviste corazón Cada vida Hay amores en la vida Que me hicieron olvidar Tu cariño falso y sucio que me hizo hasta llorar. Traigo en mi pecho clavada una pena un puñal que me destroza todo el corazón. Siento en mi pecho un grande tormento sufrimiento que me agobia por una traición ¿Qué haré pa' olvidar a esa mujer que me hace sufrir también padecer? Paso las noches tomando y llorando para ver si así mitigo este inmenso dolor Entre más tomo la voy recordando y me siento cada día sin fe y sin valor ¿Qué haré pa' olvidar a esa mujer que me hace sufrir también padecer? Ya casi está amaneciendo y nosotros platicando Arriba de la ladera Hay mil pájaros cantando Regálame un besito Mi Damián lo estoy deseando Con solo mirar tus ojos Vida mía yo estoy contento Con lo mucho que te adoro Ni la desvelada siento Si tú me abandonaras Yo moría de sentimiento Los maizales no hacen ruido Ya lo sé papo el rocío Te juro que en este mundo No hay amor como es el mío Estando entre tus brazos Mi Damián a Malay el frío Ya tengo tu jacalito En el rancho del cerezo Ya me voy sin despedirme Porque hoy mismo regreso, si no se te hace mucho, adelántame otro beso Hoy vuelves a implorar arrepentida, que perdone tu maldad y tu traición No recuerdas que dejaste tú en mi vida La más negra y despiadada decepción Tú bien sabes que esa pena es tu castigo Que por mala el mismo cielo te mandó Ya nada tienes que buscar conmigo Has muerto para mí en el corazón Te fuiste cuando yo más te quería No supiste comprender mi corazón Me dejaste con el alma destrozada Ahora quieres que te tenga compasión Aléjate de mi mujer perversa No digas que yo fui tu adoración Entiérrate en el fondo de la ausencia Y llora amargamente tu dolor Que ando briago de amor Ando briago y muy perdido Que si me gusta el licor Pero no porque sea vicio Porque dicen que me embriago Preguntan mis compañeros Al no briago porque quiero Y gastando mi dinero Buena razón puede ser Pero es que así se envenena La culpa es la mujer Y como hay malas hay buenas Me enamoré locamente De un encanto de criatura Es como un hierro candente El amor que hoy me tortura La quise toda mi vida Como jamás podré amar Cuando se acabe Y el vino Ya no me podré embriagar Que me embriago Bueno y que A quien le importa Mi pena Me embriago Y me embriagaré Esa será mi condena Que triste es seguir viviendo Con el recuerdo De un gran amor Se pierde toda esperanza Y ese recuerdo Causa dolor Hoy se cumplen ya cinco años Que yo he perdido Que yo he perdido Mi adoración Cinco años Que yo he vivido En la más triste Desolación Dos años Dos años Fuimos felices Y al tercer año Se me enfermó Y aquella dicha tan grande En amargura Se convirtió Haciéndole mil caricias Yo la trataba Yo la trataba De consolar Mientras que ella me decía Sé que muy pronto Te debe dejar Sintiendo que la perdía Sintiendo que la perdía Entre mis brazos Yo la estreché Mientras ella me decía Allá en el cielo Te esperaré Me dejas amada mía Pero yo nunca Te olvidaré Espérame allá en el cielo Que un día contigo Me reuniré Ya no te ocupes En darme más Y con el mujer Ya no me importa Tú desde Se acabó para mí La culpa es pecho Y puedo conseguirme otro Para que veas Pa' que veas Nomás pa' que te des Un temor Y no me llames Hablador Ya tengo mi güerito Oxigenada Ferre de changa Para eso del amor No creas que yo ando borracho Por tu culpa Ya no me importa Ya no me importa Tu qué Yo tomo para darle gusto al cuerpo Y solo mando yo en mi proceder Pa' que lo sepan Nomás pa' que te des Un temor Quiero que sepas la verdad Nunca te quise a ti Quise a tu hermana Tú solo fuiste Que tarde de mi amor Me voy mujer Para que vivas Más feliz He comprendido En tu cara La traición Mujer sin nombre Tú no tienes compasión Y en el manchado De negro De negro el corazón Sigue viviendo Y gozando Tu maldad Si mi presencia De estorbo Te sirvió Sigue tu vida Y no recuerdes De mi amor Sigue gozando Mientras yo te digo adiós Sigue gozando Sigue tu vida Y no recuerdes De mi amor Sigue gozando Sigue gozando Mientras yo te digo adiós Ando borracho Mi vida se está acabando Tomando Tomando el vino Tomando el vino Pa' poder ir olvidando A una mujer Que destrozó mi vida Que creí buena Y me resultó perdida Un día en la vida Me dijiste Yo te adoro Y era mentira Porque te gustaba el oro Pues con brillantes Te quisiste ver vestida Y yo muy pobre Y yo muy pobre No pude darte esa vida Mujer infiel Tú de mi te has burlado Pero algún día De ti se han de burlar Entonces tú sentirás Lo que yo siento Con llanto amargo También vas a llorar Que lindos tiempos Cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos Me dormía La luna llena Con su luz No se alumbraba Siendo testigo De lo que tú me jurabas Hoy la luna Y las estrellas Están tristes Pues muy bien Sabes de lo que tú A mí me hiciste Porque soy pobre Mujer Me abandonaste Otro te dé Lo que yo no pude darte Dios te perdone Mujer Por lo que hiciste Dios te perdone Que yo ya te perdoné Que seas feliz Con lo que tú decidiste Que yo lo soy Con mi nuevo querer Me voy Mujer Para que vivas Más feliz He comprendido En tu cara La traición Mujer Sin nombre Tú no tienes Compasión Y en el manchado De negro El corazón Sigue viviendo Y gozando Tu maldad Si mi presencia De estorbo Te sirvió Sigue tu vida Y no recuerdes De mi amor Sigue gozando Mientras yo Te digo adiós Mujer Sigue tu vida Y no recuerdes De mi amor Sigue gozando Sigue gozando Mientras yo Te digo adiós Ya no es posible Sufrir Esta pasión Que me mata Que sufro Por una ingrata Que no me quiere Que no me quiere Corresponder Son las noches En vela Pensando solo Solo en su amor Sufro por una Morena Que se ha metido En mi corazón Si ando borracho Por ella lloro Delirando Tan solo En su amor Ella es el ángel Que tanto adoro Por ella Suspira Mi corazón Para calmar Para calmar Mi pasión Me tiro A la Borrachera Por ella Por ella Vivo Penando Porque la quiero De corazón No se que voy a hacer Porque ya no me hace caso Quisiera darme un balazo Para quitarme De padecer De padecer Hoy de mañana Fui a tu ventana Para entregarte Para entregarte Mi corazón Quisiera Tu dulce sueño Con mi guitarra Con mi cantar Para decirte Para decirte Que mi cariño Entre tus manos Lo iba a dejar Pero Fui inútil Tu no saliste Ni te acordaste Yo creo De mi Al no mirarte Mi mala suerte Sin comprenderlo La maldeci Cuando mis ojos Vieron la aurora Toda mi alma Se entristeció Hasta la pobre De mi guitarra Al verme triste Se enmudeció Ahora que supe Cual fue el motivo Que no salieras Cuando yo fui Que en otros labios Buscaré olvido Y a que le busco Si te perdí Pero Fui inútil Tu no saliste Ni te acordaste Yo creo De mi Al no mirarte Mi mala suerte Sin comprenderlo La maldeci Voy a cantar Un corrido Que traigo En el corazón Tragedia Que ha sucedido Del teniente Y fantaleo Eran muy buenos Amigos Los dos Estaban Tomando Y se veían Muy tranquilos La sinfonola Tocando Una mujer cantinera Que se ofreció A acompañarlos Por ser bonita La güera Con besos Quiso engañarlos A ti te quiero Por macho Dijo la güera Al teniente Pero tu amigo El muchacho Y pueda que Sea valiente Al escuchar Los amigos Que los amaban Los dos Se vieron Como enemigos Y levantaron La voz Los dos Sacaron pistola La balacera Se oyó Cayó El teniente Y la güera También murió Pantaleo La sinfonola Tocando Mientras los tres Se moría Si hoy Se oyó La modesta Y a la Entre la noche Escombría Aquella Aquella horrible Tragedia Que hoy Tocala Tocala Sinfonola Toda la gente Recuerda Por una Mancornadora Tocala Si no me quieres Pa' que me engañas Pa' que me engañas Si no me quieres No me hagas sufrir Si tú bien sabes Que yo te quiero Y que no puedo Vivir sin ti Enorgulleces Porque te quiero Porque no puedo Dejarte de amar Corren muy altas Se caen del cielo Pero del suelo No han de pasar Copa vacía Del vile roto Que tantas penas Pudiste curar Como las de otras Curaste las niñas Diste consuelo Al que sufre más Nuestros amores No son iguales No son iguales Por esta razón Tus sentimientos No son formales Nada y sincero En tu corazón No me despido Si no hasta luego Lo que deseo Es que te vaya bien Quis otro día Nos encontremos Y ya veremos Pues quién es quién Copa vacía Del vile roto Que tantas penas Pudiste curar Como las de otras Curaste las niñas Diste consuelo Al que sufre más Vengo de lejanas tierras Ando en buscas De un amor Un amor Que en mi creencia Se robó Mi corazón Se me vino De repente Y no sé Donde andará Ya no sufras Corazón Si al cabo En el mundo No hay más Ya perdí Las esperanzas De encontrarla Por aquí En vez de encontrar Olvido Solo encuentro Padecer Emborrachos Emborrachos Donde quieras Puedes llorar Y apagate Ya no sufras Corazón Si al cabo En el mundo Hay más Ya perdí Ya perdí Las esperanzas De encontrarla Por aquí Y en vez En vez de encontrar No hay más Gustava Lupe La güera De coleccionar Amores Coqueteaba Coqueteaba Con cualquiera Pues jugaba Con los hombres Pero en este ingrato Barrio Todo, todo Se termina Y Lupe Pagó Muy caro Fuerzo El precio Fue su vida Su mamá Se lo decía Ten cuidado Donde quiera Porque va a llegar El día Que te han de quitar ¿Qué cosa? Lo güera A un cuereño Dio carita Como ya era Su costumbre Ahora me cumple Güerita Pa' que no juegues Con lumbres Contesto con desenfado Si he jugado Con los hombres A todos les he ganado Y usted no es De los mejores Y subiéndola Al caballo De las purititas Trenzas A mí nadie Me ha ganado Vamos pa' que te Convenza Con una daga Clavada Muerta Y a Lupe La güera Al otro día Fue encontrada Junto de la nopalera Roja, roja Por la sangre Se veía Su cabellera Llorando Decía su madre Ya te quitaron ¿Qué cosa? Lo güera Ya con este terminado Ya se fue Luz en la güera Muchachos Tengan cuidado Que el cuereño Por ahí queda En donde nació el quelite En donde nació el quelite Que no nazcan los nopales En donde andan las palomas Que no anden los gavilanes En donde hay cara bonita Que no tengo ojos iguales Soy águila real Me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Me llamo Pancho, me llamo Pancho Nopales Me llamo Pancho Nopales Y vivo entre muchas flores Ellas son las que se ofrecen, rogando con sus amores Yo solito me hablo y digo, a quien le dan pan que llore Soy águila real, me subo al nopal, devoro la víbora de la mar La carga no le hace al burro, la carga no le hace al burro Lo que le hacen son los palos, las hembras no ven lo guapo Lo que ven son los centavos, habiendo dinero hay todo No le hace que sean casados, soy águila real, me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy Uy, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.